Pues sobre los valores y todo eso, la verdad está muy, muy, muy bueno. ¿Pues dirás que entonces sí sirve que... Sí, la verdad, sí, ya nos apoyarían mucho. Con la conferencia Continúa Adelante, jóvenes del Instituto de Estudios del Bajío fueron atendidos y capacitados para lograr sus metas a través de objetivos y alejados de las adicciones. Los jóvenes se han convertido en un blanco para trabajar, ya que son una de las clases más vulnerables de la sociedad. La plática fue impartida por Mario Peña, quien forma parte de la Procuraduría de Seguridad Pública del Estado. Raquel Trejo, coordinadora de Prevención Social, declaró que se trabaja en conjunto con el Instituto de la Juventud para llevar este tipo de pláticas a más instituciones educativas. Estamos trabajando con las primarias, con pláticas también de bullying, estamos trabajando con el Instituto de la Juventud para llevarles también este tipo de pláticas sobre planificación familiar, incluso nos están solicitando enfermedades de transmisión sexual. No, es que la prevención debe de ir a todos lados. La Ruta de la Prevención contempla dos eventos por mes y el próximo a realizarse es el Preventón en la comunidad de Rincón de Tamayo, el 19 de este mes, y de esta manera evitar la delincuencia. Esta ruta incluye comunidades y colonias de toda la ciudad. Será en la comunidad de Rincón de Tamayo. Lo más probable, falta por confirmar todavía, que es el 19 de este mes y todas las dependencias estarán ahí, también prevención social, para fortalecer el trabajo para evitar la delincuencia. Básicamente es para evitar la delincuencia. Con imágenes de Jefter Alcántara para Vianoticias, Diana Rentería.